Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que preparados para este martes 14 de diciembre vamos a abordar la actualidad de la comarca y por supuesto el entretenimiento y la cultura. Vamos a apostar bien fuerte por la suerte. La suerte está de nuestro lado, así que seguimos cruzando los dedos, pero muchas veces dicen, no necesitas suerte sino necesitas moverte. Hay que moverse, hay que apostar muy bien por el trabajo bien hecho y sobre todo por la ilusión y el cariño de los bercianos. Precisamente el programa de hoy va de eso, estad muy atentos. Hoy también nos vamos a preparar para estas fiestas navideñas porque aunque las pasemos en grupos reducidos o incluso solos en compañía de las tecnologías, nos vamos a preparar, hay que seguir poniéndonos guapos, vamos a aprovechar también a repartir muchas alegrías y también mucha ilusión y suerte con la lotería. Pero la mayor lotería es la que nos ha tocado aquí en el Bierzo. Ya podemos decir que el Bierzo dispone de una estrella Michelin. Vamos a ver en un pequeño segundo este momento de emoción, en ese momento en el que todos nos vamos a contagiar de esta alegría. Ahí estamos viendo estas imágenes. Gran del Muna. La entrega de las estrellas. Seguro que hay muchos nervios frente a las pantallas. Como cada año empezaremos con las novedades. Una estrella, un galardón que premia los establecimientos que realizan una cocina de gran calidad con productos excelentes, sabores marcados y cuidadas elaboraciones. En Ponferrada. Mugna. Samuel Naveira. ¡Guau! ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades a todos! ¡Muchísimas felicidades a todos! Fantástico, ¿no? Yo creo que es una noticia que nos ha llegado en el momento perfecto. Ya tenemos esa estrella aquí en Ponferrada, en el Bierzo. La estrella de la Navidad en el Muna. Así que muchísimas felicidades a Samuel y a Génesis por ese trabajo bien hecho y por esas ganas. Precisamente hablábamos de, sí, necesitamos suerte, pero muchas veces necesitamos poner nuestras ideas y nuestro trabajo en movimiento. Creer en lo que estamos haciendo. Si creemos en lo que estamos haciendo y lo hacemos bien, ese es el resultado. Precisamente nuestra compañera Silvia Nogueiro se ha trasladado hasta el restaurante Muna para charlar con Samuel, precisamente porque está desbordado de todos los mensajes que está recibiendo, de todas las felicitaciones. Y estas son sus primeras declaraciones. Estamos con el nombre del momento, Samuel Naveira, pero detrás tiene un equipo. El Muna restaurante ha conseguido esa estrella Michelin. Coloca la gastronomía versión en el mapa. Qué importante es este reconocimiento. Samuel, lo primero, enhorabuena de parte de la Ocho Abierto. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si te ha dado tiempo a aterrizar. No has dormido, reconoces que no has dormido. El teléfono no deja de sonar. Es un momento de muchísima alegría, pero en la nube todavía, ¿no? Sí, a ver, es un momento súper feliz, estamos muy emocionados. Estamos todavía, lo que dice, no hemos aterrizado, estamos asimilando todo lo que esto representa, todo lo que conlleva, tratando de hacerlo lo mejor posible para, bueno, atenderos a todos, atender a todas esas personas que han perdido un ratito de su tiempo para felicitarnos y gente que lo siente como suya y estar ahí y demostrar que nosotros los pies los tenemos donde tienen que estar y estamos con todos a pie de calle disfrutándolo todos. Eres consciente de que este reconocimiento no solo es al MUNA, es a la comida, a la gastronomía del Bierzo, que le faltaba ese reconocimiento oficial que, gracias a Samuel Aveira, ha llegado. Pero todo el mundo que traspasa las puertas del MUNA come Bierzo y eso supongo que también será parte de un orgullo. Sí, a ver, al final nosotros tenemos que transmitir dónde estamos, lo que comemos, nuestra cultura tanto gastronómica como cultural. Quiero decir, nosotros tenemos ahora, por ejemplo, un plato de pimientos que no queremos transmitir el sabor del pimiento en sí o lo que es el producto, sino queremos transmitir la esencia berciana de asar pimientos, de botar pimientos, de las familias que se juntan y, bueno, en base a eso, a transmitir lo que somos. Creo que ha sido algo muy bueno para toda la zona, que espero que traiga muchas buenas noticias y muchas cosas buenas para todos, no solo para nosotros. Es la mejor manera de acabar este año y culmina, la verdad iba a decir, que tienes por delante una vida profesional enorme porque eres súper joven, eres un cocinero que consigue los reconocimientos joven, así que no sé si cómo te tomas esa estrella, así como la meta, como el punto de partida. ¿Soñaste alguna vez con tenerla? Sí, vamos, mira, ayer lo hablaba con Génesis, que es el otro pilar de este proyecto y lo hablábamos, estábamos de madrugada diciendo, Jolín, cuántas veces hemos, bueno, ha estado toda la noche llorando, se ha deshidratado ella, cuántas veces hemos soñado esto. Es que lo puedes soñar, pero es todavía más grande. El vídeo que hemos hecho cuando era la gala, que está en redes y demás, es que no puedo decir nada que transmita más que lo que transmite ese vídeo. Es algo increíble, increíble. La meta es que la meta nunca fue tener una estrella, lógicamente si era un propósito, pero no una meta. Al final la meta es trabajar, vivir de lo que nos hace felices, seguir aportando a nuestra tierra y, bueno, y sumar, y sumar y seguir cosechando reconocimientos, si puede ser, y bien. Y demostrar en estos momentos de crisis que se puede ser feliz dedicándose a lo que uno quiere, a lo que a uno le gusta y además hacerlo en casa sin tener que irse fuera. Sí, a ver, pero no es fácil. ¿Qué decir? Sí que es verdad que se puede, pero conlleva mucho sacrificio. Porque ahora, lógicamente, se ve lo bonito, se ve el, guau, se ha ganado una estrella, qué bien, qué bien lo hacen, pero cuidado, hay mucho esfuerzo detrás, mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha constancia, que es decir, al final hay mucho, mucho más detrás de lo que lógicamente se ve. En este vídeo te abrazas, aparte de a Génesis, a tu madre. Sí, 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 allí estaba mi madre, estaba mi suegra también, que además ella trabaja con nosotros, estaba todo el equipo. Bueno, al final no podíamos, por desgracia, juntarnos todos los que quisiésemos, pero bueno, al final estábamos y el resto ha estado de manera virtual, así que felices, poco a poco iremos celebrándolo con todos. Por suerte que no se pudo estar en la gala por las circunstancias en las que estamos y lo vivisteis aquí, ¿no?, en el MUNA, porque igual no estábamos ni hablando ahora. Sí, a ver, normalmente la gala es presencial, se hace una fiesta, se hace un tal, yo creo que todo es bonito, todo es bonito, porque lógicamente, una cosa que decía Génesis, Jolín, qué pena habernos perdido esa experiencia o esa sensación de vivir la gala, que te pongan la chaquetilla, bueno, pero luego también tiene lo mágico de que lo has vivido con tu familia, esa emoción de... Es brutal, es brutal. Cualquiera. O sea, al final es bonito, sea como fuese, es bonito. Bueno, es la sencillez de lo que acaba triunfando, ¿Samuel lo demuestra? ¿Cuál es la comida que más le gusta a tu madre de todo lo que hace? Es que a mi madre no es objetiva, a mí me le gusta todo, pero no, yo qué sé, no, mi madre, qué va a decir mi madre, tienes que preguntarle a mi madre, oye, que te gusta más de lo que hace Samuel, igual te dice, bueno, pues esto, lo otro, mi madre va a decir, lo que hace mi hijo está todo rico, si por mi madre fuese, pues nos hubiesen dado tres estrellas del tirón. Bueno, tienes 30 años, te queda mucho por delante, Samuel, gracias por atendernos, disfruta de este premio y bueno, mañana a seguir trabajando, ¿no? Sí, sin duda alguna, mañana otra vez a seguir, a seguir al pie del cañón, recibiendo a todos los que, a todos los que vengan y bueno, y no perdiendo, no perdiendo nuestra esencia, que yo creo que es lo que nos ha hecho llegar aquí y al final es la base del éxito, seguir siendo como somos, que el reconocimiento es por lo que hemos hecho, no por lo que vayamos a hacer, así que hay que seguir igual y trabajando fuerte. Bueno, enhorabuena, mándanos un saludo a todos los espectadores de La Ocha y... Un saludo para todos. Y felices fiestas, ¿no? Felices fiestas y que viva el Bierzo, que vamos, tenemos aquí algo mágico, mágico y me alegro que podamos triunfar en muchos ámbitos, no solo en la gastronomía y que el Bierzo tiene que seguir estallando y que seguir saliendo y tenemos que ser referente. Por supuesto que sí, viva el Bierzo y tendremos que seguir estallando de alegría y de trabajo. Precisamente esto lo vamos a hablar con Miguel Antonio, que es el vicepresidente de la Academia de Gastronomía Leonesa. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer, como siempre. ¿Te acuerdas que hace casi unos meses estábamos hablando del trabajo de Samuel? Además, recientemente ha recibido un premio por parte de la Academia de la Gastronomía Leonesa. Recuerdo, recuerdo, independientemente de Madrid Fusión, ahora recientemente la Academia le hemos otorgado el premio a Mejor Restaurante de León, totalmente merecido. Muy merecido. De hecho, nos corrobora, esta noticia corrobora la colección que nosotros hemos tomado y hemos considerado. Claro que sí, vamos cosechando de premio en premio nuevas alegrías, pero precisamente muy trabajadas, ¿no? Sí, sin duda. Y la labor de la cocina de vanguardia, si cabe, es más trabajada que todo. No quita de que un buen puchero esté rico, pero la imaginación, el poner el producto en imaginación, el diseño, el ponerlo luego en el plato y que luego aquello maride todo perfectamente bien y que guste al comensal, pues es un arte. Sí, son nuevos elementos que se tienen que tener en cuenta, ¿no?, ahora mismo a la hora de valorar. Sin duda, sin duda. Además es poner en marcha conocimiento y producto, ¿no?, y que luego agrade, porque lo fundamental es que te guste. Si no te gusta, no vuelves. Desde luego, estamos hablando que también la presentación es fundamental, pero hay que probarlo, ¿no?, y ese sabor y esa calidad. El color, el emplatado, esto es la foto, es perfecta. Ahora bien, si cuando juntas con la cuchara o con el tenedor y te lo llevas a boca y aquello te llevas una cantidad de sorpresa y una potencia total, pues dices, esto explosiona y dices, qué rico, ¿no? Entonces, yo aquí tengo que volver, ¿no?, y esto te engancha, ¿no?, y esto es lo que ha hecho este hombre. Claro que sí, estamos hablando que es muy jovencito, ¿no?, pero precisamente tiene un currículum impresionante. Ha estado trabajando también con grandes maestros de la gastronomía y de la restauración, ¿no? Entonces, se va aprendiendo de los grandes, pero también uno va innovando. Sí, bueno, hablar de Samuel ahora con la estrella es muy fácil. Yo ya lo... y nosotros, además, en particular, tú lo recordarás, lo hemos comentado hace algún año atrás, donde hablábamos de él, ya hablábamos del antiguo, bueno, estaba en el antiguo Muna, el recorrido que podía tener. Entonces, es un diamante en bruto y, de hecho, ha explotado ahora y nos hemos dado cuenta ahora en cuanto se le ha sacado algún elquilate, son los quilates, ¿no? Entonces, lo hemos visto ahora. Es un hombre con un potencial extraordinario, con una humildad exquisita y con una preparación que es la bomba, ¿no? El poner dentro de su cabecita qué producto elijo de la zona y el aboro y que luego digas esto está exquisito y está de 10, pues eso para él es un subidón y para el comensal... No te quiero ni contar, claro que sí. Claro, estamos hablando que está fusionando los productos del Bierzo, productos de nominación de origen Bierzo con otros productos que también ha descubierto, como hablábamos con él en otras ocasiones, ¿no? En viajes. Él ha viajado mucho y dice que para empaparse un poco de todos los sabores, de todos los olores y de la buena gastronomía hay que viajar, ¿no? O por lo menos viajar también a través de estos productos. Hombre, viajar y probar, ¿eh? Sin duda. Y a él le gusta además viajar y le gusta probar, con lo cual él toma en consideración aquellos productos que sin ser de esta zona, pues él ve sus maneras de preparar, sus maneras de preparación, sus maneras de presentar, otra cocina totalmente distinta a la que es de aquí. Lo único que él hace de manera adecuada es reivindicar, como buen berciano que es, como buen leonés que es también, pues bueno, el producto de la zona. Y ese producto lo que hace es ponerlo en el fogón, ponerlo en la cocina y darle ese sentido y ese ensamblaje de mezcla, sabores con uno y otro, mezclando sabores. Imagínate, pues una trucha de Sanfid con cecina, pues es la bomba. Impresionante. Y que aquello esté rico. Y esos trampantojos también que presenta, ¿no? Bueno, no se engaña, el que tiene buena mano no se engaña de cualquier manera. Pero con el sabor no nos engaña porque está exquisito. Y lo que sí que es exquisito es también esta posición que ahora vamos a ganar. ¿En qué momento nos vamos a posicionar y qué consecuencias va a tener ahora mismo para el Bierzo y para la provincia de León que hayamos conseguido esa estrella Michelin? Yo creo que no somos conscientes, de verdad. Yo creo que estamos ahí todos con un subidón y pensamos que todo muy bien, pero honestamente yo creo que esto va a marcar un antes y un después en la gastronomía. En el Bierzo es la primera vez que tenemos una estrella de este renombre en el Bierzo. Por supuesto, ya en León sí, ya venimos de unos años atrás, donde en primer lugar cocinando, si en segundo lugar restaurante Pablo, han obtenido reconocimiento de estrella Michelin, que se sigue manteniendo, afortunadamente se les sigue manteniendo, pero concretamente para nuestra comarca es una auténtica maravilla porque va a suponer no solamente la importancia de tener una estrella que es un reconocimiento para el restaurante, sino para la zona, para la comarca, donde lo va a poner en valor y lo hemos visto hace un momentito, cuando hemos visto Ponferrada, Muna, nos han visto prácticamente en todo el mundo. Entonces eso es maravilloso para la comarca, sin duda. Claro que sí, yo creo que también es un aliciente más para viajar, para el turismo, incluso para el no turismo, ¿no? Estamos hablando de todos los ingredientes que hay que ponerlos sobre la mesa. Fíjate, por ejemplo, en este sentido, tú acabas de citar el no turismo, bendito, claro que sí. Fíjate un fin de semana, organizar un fin de semana con motivo de venir a cenar al Muna un viernes o comer el sábado y la organización que puede haber a través de agencias de viaje para decir, espérate, vamos a organizar un fin de semana por el Bierzo. Tenemos un Bierzo que te voy a decir yo, tú no eres de aquí, pero eres casi, eres la hija adoptiva de aquí. Es una hija adoptada. Pero claro, yo siendo el Bierzo lo pongo en valor. Y fíjate, tú en esta época del año en la que estamos siendo otoño, pues yo creo que especialmente es mucho más bonito que cabe. Entonces poner eso en valor, dar eso a conocer y hacer el maridaje perfecto de gastronomía, con orografía, con esta cultura nuestra, pues yo creo que las agencias de viaje están perdiendo tiempo ya en preparar algo y poderlo vender. Sí, yo creo que en breve estamos despegando, como tú dices, todavía estamos con esa alegría efervescente, que estamos todavía que no nos lo creemos, pero precisamente por eso tenemos que empezar a valorar todos los productos de esta tierra, como buenos embajadores también exportarlos y disfrutarlos. A veces hemos comentado, y es cierto, el hecho de disponer de una despensa natural, que es la bomba. Entonces tenemos la despensa y hagámoslo. Tengamos, pongamos al margen del salpimenteo, pongamos un poquito de actitud en hacer de esa despensa un poco lo que está haciendo Sahuel y otros restauradores, por supuesto en esta zona, que tampoco hay que desmerecer, sino que también utilizan, están en otras cocinas distintas, más tradición, menos vanguardia y tal, pero no hay que desmerecer porque han puesto y deberían de seguir poniendo en valor la zona también. Por supuesto, yo creo que además va a ser un empujón para el resto también de sitios de restauración, incluso para diferentes restaurantes, pero no nos podemos olvidar de algo fundamental. Hay gente ahora mismo que se dedica a viajar por simplemente el hecho de disfrutar de la buena gastronomía. Entonces creo que ya tenemos una excusa perfecta. Sin duda, además en este caso ya tenemos un baluarte. Si te das cuenta, y me lo permites, cuando vas a algún sitio a ver si encuentras un restaurante, pues bueno, te dicen uno, otro y tal, pero hay gente que viaja por el book, hay gente que ya viaja por el libro, y te dice vamos a todo el sitio porque tengo una estrella, dos estrellas y demás. Y yo creo que en ese sentido Michelin lo ha hecho bien en el sentido de no centrar y no focalizar las estrellas en las grandes localidades, sino hacerlo en periferia. O sea, acordarse de la periferia, acordarse no solamente de León, sino acordarse en este caso del Bierzo y de Ponferrada, como lo han hecho en otras zonas que hay en España, para que de alguna manera pueda haber más diversidad, y la gente vaya por el libro, pero vaya a buscar por el libro ese restaurante. Antes habría que promocionarlo, ahora yo creo que la promoción ya está hecha. Y una vez que tengamos a esa persona aquí, a esas personas aquí, yo creo que tenemos que ser suficientemente hábiles para poder reconducir en favor de otros restauradores, en ese sentido, incluso, fíjate tú, la cultura del vino que tenemos en el restaurante. Muchísimo, claro, tenemos que aprovechar, como hemos dicho, ese empujón. Miguel, tú que eres experto en esas valoraciones, la gente cuando viaja, cuando decide viajar por probar diferentes restaurantes, por conocer lugares diferentes, ¿qué tipo, por ejemplo, de adjetivos tiene en cuenta a la hora de, tú te metes en internet a leer un comentario sobre una valoración, y qué tipo de adjetivos son los que realmente nos fijamos? Yo creo que fundamentalmente el gusto. El gusto, ¿no? Sí. Que guste. Es decir, que cuando, un poco lo que decíamos antes, que cuando metemos la cuchara a la boca, digamos, y nos sorprenda, digo, coño, qué rico. Entonces, cuando estamos valorando ese momento, ese instante, no estamos valorando lo que cuesta, sino estamos dando la satisfacción que nos está dando cuando estamos llevándonos esa cuchara, ese tenedor o esa copa de vino. Estamos viendo nuestra satisfacción. Después viene el precio, sobre todo para esa tipología de personas que lo valoran de esta manera. Eso es. O sea, que si hacemos balance, realmente nos fijamos, buena calidad de producto, buen sabor, estaba rico, buena presentación, comemos por los ojos, hay que recordarlo. Y si también hay una buena carta de vinos, nosotros tenemos una buenísima carta de presentación, ¿no? Si hablamos de los vinos del Vierzo. Y precisamente, bueno, pues luego ya está esa calidad-precio y la ubicación. Muchas veces eso también es algo fundamental, ¿no? Para poder seguir descubriendo. No, sin duda. Es decir, que a esa persona, si además de estar degustando en un sitio, pues una determinada comida, un almuerzo, una cena, tiene otras cosas al lado, ¿vale? Que si las ponemos en el escaparate, debemos de ser muy tontos, muy tontos si no sabemos vender ese producto de manera adecuada. Yo creo que tenemos que trabajar en eso. ¿Tú crees que a partir de ahora, poco a poco, va a ir cambiando un poco el enfoque que le hemos dado al mundo de la restauración, al mundo de la gastronomía aquí en el Vierzo? ¿Vamos a ponernos un poquito más en valor? Hombre, a mí me gustaría. Sí. A mí me gustaría, yo lo desearía. Lo tenemos que creer. Tú otras veces lo comentabas, ¿no? Que si nosotros no lo creemos, ¿a dónde vamos a ir? Eso es, el hecho de que tengamos este subidón por esta gran noticia, que es una noticia que aparentemente no le estamos dando la dimensión que realmente tiene. Yo, de verdad, esto tiene muchísimo recorrido, y es algo que, de alguna manera, insisto, te decía antes, es histórico. Entonces, yo creo que nos lo debemos de creer nosotros en primer lugar. Y luego, hacer valer estas noticias, hacer valer esta importancia que tiene esta concesión de esta medalla, porque no es por el artículo 27, esto es por algo, ¿no? Y es poner en valor un reconocimiento de alguien que ha apostado por la zona, por una restauración específica, por unas maneras de hacer, por un trabajo del producto, y el producto que trabaja Samuel es un producto de tradicinio, es un producto de la tierra, igual que otros restauradores, y eso yo creo que nos lo tenemos, tenemos que, nos tienen que sacudir un poquito, quizás, ¿no? Aquello de, oye, te estás enterando de dónde estás, te das cuenta del momento que vivimos. Entonces, yo creo que ese momento de sacudirnos ya va siendo la de sacudirnos. Y es el momento perfecto, ¿no? Porque hemos pasado un año un tanto diferente, un año complicado, sobre todo, para el mundo de la hostelería, ¿no? Yo creo que también ha sido uno de los sectores más afectados, y esto, pues yo creo que es un revulsivo. Sin duda que sí. Sin duda lo están pasando mal, lo han pasado y lo siguen pasando mal. Samuel, ayer hablábamos con Samuel, y nos decía que todavía su aforo son 14 personas, 14 personas, 14 comensales. Ahora el teléfono va a estar, que chau. Sí, pero 14, pero 14, pero hay que, aun así, fíjate la importancia que tiene esta puntualización que tú has hecho en cuanto a la dificultad, aun así él va a tener 14 personas, hoy por hoy, por la normativa actual, en hostelería, con respecto a su local, son 14 comensales para 6 personas que trabajan. Es decir, si estamos sentados comiendo, 14 personas, 6 personas trabajan para darnos a comer a 14. Con lo cual, ese aforo todavía está muy limitado, podría ser muchísimo mayor, y además, esperemos que esto vaya dando pasos agigantados y se vaya mejorando la situación, en favor, lógicamente, de esta gente, que desde luego la restauración lo está pasando mal, y desde aquí, yo les mando un abrazo a toda la restauración, les animo a toda la restauración del Bierzo, a que tengan fuerza, lo que dice un gran chef, que dice, garrote, en el sentido de que le den leche mucho, garrote, y que de alguna manera le pongan mucha alegría y confianza, que de luego vamos a salir. Por supuesto que sí, vamos a salir, y ya que estábamos hablando de buen maridaje, la suerte está de nuestra parte, y si la maridamos bien, con las ganas de seguir adelante, lo tenemos todo hecho. ¿Dónde hay que firmar? Perfecto, ¿dónde hay que firmar? Aquí ahora, Miguel Antonio. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, a ver si seguimos cosechando éxitos, pero el éxito también depende de nosotros, precisamente vamos a seguir hablando de suerte, la podemos buscar también en la lotería, aunque la mayor lotería que nos ha tocado, es la salud, ¿no?, y tener grandes profesionales aquí en el Bierzo. ¿Nos vamos a conseguir la lotería? ¿Tú ya la has comprado? Una palabra tuya, vamos adelante. Venga, pues vamos adelante, vamos a comprar la lotería, y si es de la tele, mucho mejor. Está hecho, ahora cuenta con ello. Muchas gracias, María, muchas gracias al medio, una vez más por acordarse de la Academia Alonso de Gastronomía, y en particular de este humilde vicepresidente. Un placer. Vamos a comprar esa lotería. Hoy nos encontramos en el centro comercial El Rosal, en el centro de administración número 6, Las Médulas, y me acompaña Sara. Hoy vamos a preparar algo muy especial, porque vamos a repartir suerte. Fijaros, fijaros qué boletito tenemos para, a lo mejor no es el viaje de nuestros sueños ahora, tendremos que esperar un poquito más, pero sí nos va a servir si ganamos con este número y esta lotería, podemos conseguir cosas maravillosas. Pues esperemos que sí, esperemos que algún año, o sea, puede ser este, porque este es un año horroroso, con lo cual nos va a tocar la lotería seguro. Seguro. Nos vamos a quedar con este número, el 73198, que además a mí me gusta mucho este año, no sé por qué, porque hay gente que es muy supersticiosa, pero este año es el año. Vamos a seguir repartiendo suerte e ilusión, no podemos perder la ilusión, Sara. No, la ilusión no se puede perder, y menos en estos momentos. Nosotros todo el año vendemos ilusión, los loteros es lo que vendemos, ilusión. Y bueno, pues ahora, este año más que nunca, es como que te apetece muchísimo más dar un premio. Sí, siempre te apetece, pero este año es como que tienes muchísimas ganas de que se acabe, y sobre todo de dar el premio. Y estaría fenomenal darle el premio en este número, porque vendemos el número completo. Al estar 28 días cerrada que estuve, fui la única administración de lotería que tal, entonces sí que hay todavía décimos, ¿vale? Que otros años, en este momento, cuando me avisabais, no tenía nada. Aún tengo décimos para vender, por si alguien se quiere acercar todavía. ¿Qué es lo que nos recomiendas? A ver, estas navidades vamos a tirar la casa por la ventana porque necesitamos mucha suerte, ¿no? Sí, mucha suerte. Necesitamos también confiar en que la ilusión va a estar presente y un pequeño empujoncito nos va a venir muy bien. Sí, a ver, yo lo que recomiendo principalmente es que la gente tenga un poco de precaución a la hora de juntarse con la gente y demás, porque al final, pues la gente está muriendo y los comerciantes, los autónomos, son los que estamos pagando el pato. Eso es lo primero. O sea, que la gente se controle un poco. O todos nos controlemos un poco. Y lo segundo, pues que hay que jugar, aunque sea un décimo, porque, claro, tienes que tener esa ilusión, este año tiene que ser diferente. Ya nos han pasado demasiadas cosas negativas, demasiadas cosas malas. Ahora tenemos que apostar un poquito por nosotros mismos e incluso regalar ilusión a nuestra familia, a nuestros amigos. Imagínate, ahora que no podemos hacer cenas de empresa, pues ¿qué podemos hacer? Regalar suerte. Pues mira, este año, curiosamente, muchas empresas nos están, o sea, más empresas, nos están diciendo que como no pueden hacer cenas de empresa ni tampoco, bueno, pues les apetecía hacer otro tipo de cosas, pues sí que nos han encargado, decimos, de Navidad. Y yo a toda mi familia, que siempre les regalo lotería, siempre se la llevo en mano, con un abrazo, este año por WhatsApp. Claro que sí. Además, yo creo que le vamos a pedir a este año mucha salud para poder disfrutar cuando nos toque el premio de muchas cosas. Normalmente, cuando viene aquí la gente, Sara, ¿qué te dice? Voy a hacer esto con el premio. A mí normalmente sí que me dicen que quieren hacer viajes porque viajamos, nos evadimos, pero en este caso, ¿qué te dice la gente que va a hacer con ese futuro premio? Sí, a ver, siempre te dicen viajes, siempre te dicen... Pero yo creo que este año... Tapar agujeros. Y comprarás una casa en el Vierzo. Sí. En un pueblecito. Sí, porque la gente quiere comprarse casas fuera de lo que es la ciudad este año. Hemos visto el valor que tiene ahora mismo nuestra comarca, los rincones tan bonitos y mágicos y lo podemos hacer aún más mágico. Pues imagínate, construyendo la casa de nuestros sueños aquí en nuestra comarca. Sería estupendo para muchos. El estar tranquilo, el vivir tranquilos, yo siempre lo digo, no puedes estar solamente en la campaña de Navidad. Tu vida tiene que ser feliz, tienes que estar tranquilo. Con lo que tengas. Si te toca un pellizquín, perfecto. Pero bueno, a mí me encantaría dar un premio. Y este año más que nunca. Sí, sí. Que si nos toca un pellizquín, genial. Y si no, le pellizcamos a la suerte para que nos toque. De verdad, ¿tenemos alguna anécdota así curiosa de, por ejemplo, alguna persona que haya venido aquí a comprar algún boleto? No, este año la verdad es que no. Ya te digo que ha estado casi un mes cerrada. ¿Otros años? Otros años, sí. La gente, a ver, hay muchísima gente, pues yo que sé, que te dice, pues a ver, sobre todo este año es el teléfono. Yo desde hoy ya no hago envíos, porque no me arriesgo a que no les llegue la lotería. Pero este año sí que nos han pedido, pues mucho, la terminación 20, curiosamente. Fíjate. Ay, pues yo del 20 yo ya no quiero saber nada, ¿eh? Pues tenemos un número que termina en 20 y sí que nos lo están pidiendo mucho. Sí, sí que más números. ¿La gente suele ser supersticiosa con alguno? Bueno, los números que se venden son los de siempre. El 13, el 15, el 69. El 15 y el 69 aún tenemos. Quedan nada, dos series. Y luego, pues eso, el 22 también. Y este año, pues el 20. Hay mucha gente que se quiere olvidar del año 20, pero otra gente, pues cuando hay una desgracia, por ejemplo, pues yo que sé, cuando que se quema una casa o hay una inundación, por ejemplo, en un pueblo, pues siempre quieren la lotería de esa ciudad. Entonces, eso pasa este año con los números que terminan en 20. Para olvidarnos de ello y empezar como Dios manda este 2021. Claro que sí. Tenemos suerte. Un poco de suerte, salud, mucha precaución y para adelante. Eso es. ¿Cuál es lo más común que suele comprar la gente por estas fechas? También me imagino la del niño. No, a ver, sí, del niño vendes, pero la verdad que ahora se centra todo el mundo en la lotería de Navidad. Sellamos activos, primitivas y demás, pero ahora se vende sobre todo Navidad. A partir del 22, la misma tarde, ya se puede pagar a partir de las 6 de la tarde y es cuando realmente empiezas a vender del niño. Eso, que esta vez yo creo que tenemos que apostar por todo, por Navidad, por el niño, por todo. ¿Y qué más? ¿Otra más? No, no, Navidad sin niño. Ya nos va a tocar. Ya nos va a tocar. Venga, pues que nos toque. Desde aquí vamos a mandar nuestros mejores deseos. Muchísima salud. Imaginaros con este número mágico. Esta es la lotería de la 8, este es tu número. Arriesga, porque dicen que quien no arriesga no gana. Eso lo dijo Schumpeter. Eso es. Y este año vamos a ganar todos, ¿no? Seamos supersticiosos o no. Peor no va. Yo creo que no vamos a ir para atrás. Y como dicen, para atrás, ni para coger impulso. Efectivamente. Sara, mucha suerte. Échale así como... Nada, pues el calmo de la batería. Una mirada mágica. A ver si vuelve. Eso. Y que tengamos todos muchísima suerte y os esperamos aquí en el número 6 de la Administración del Centro Comercial El Rosal. La suerte está echada. Ahora toca jugar. Exacto. Seguimos ahí disfrutando de la buena suerte. Y la buena suerte ha llegado también a este plató de la mano de Amanita Tatú. Precisamente seguimos posicionando el Bierzo no solamente aquí en España, sino fuera a nivel internacional. Nos vamos a Estados Unidos. Chicos, ¿qué tal? Miguel Villaverde y Sara Martínez. Un placer teneros aquí. Esta vez vosotros habéis venido a nuestros estudios de la 8 Bierzo. Nosotros lo hicimos hace ya unos cuantos meses. Casi, casi. Bueno, recién llegados vosotros de Estados Unidos cuando os enterasteis de que la pandemia estaba comenzando, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir cosechando noticias positivas. Me encanta este magazine hoy precisamente porque estamos contando cosas bonitas. También estamos hablando del trabajo duro que da sus frutos. Y precisamente vosotros estáis ya posicionando el Bierzo en Estados Unidos en California. ¿Y de qué forma? Contadnos esa aventura. Pues nada, ilustrando monopatines para la marca H Street. A ver, fue todo muy raro. Empezó todo gracias a Instagram. ¿A través de las redes sociales? Sí, a través de las redes. Yo personalmente no soy muy de redes sociales. La tengo bastante olvidada, la mía, la verdad. Pero bueno, la cosa es que sigo a una fundación, la Fundación Poseidón, que es una fundación de California que se dedica al skate, sobre todo el skate femenino. Y un día subieron una foto de una chica que había luchado mucho porque hicieran un skatepark en Georgia, ella es de Georgia. Y pues yo lo comenté, comenté la foto. Y bueno, pues la chica por curiosidad entró en mi perfil a ver mis trabajos y tal. Y se enamoró del diseño, el primer diseño que hice para ellos. Claro, lo tenemos aquí, lo vamos a mostrar. Fijaros, este es el antiguo, ¿no? Ese es el primero que hice para ellos. El primero que se hizo. Ese fue diseñado para un tatuaje para una amiga, para Tamara. Y a la chica se enamoró del dibujo. Y me preguntó si podía usarlo, que estaba patinando para esta compañía, a ver si podían usarlo para las tablas. Yo le dije que sin problema. Es precioso. Que si le gustaba, ella se lo enseñó a Toni, que es el dueño de la compañía. A Toni le gustó, entró en mi perfil para ver más trabajos míos y pues le gustaron y de ahí empezó todo. Me encargaron el logo del equipo femenino y pues algunos diseños más. La tabla nueva que ha salido hace un par de semanas, han sacado el modelo nuevo. Y todo va marchando, ¿no? Como vosotros esperabais. Porque claro, una cosa es un sueño y otra cosa es que se materialice. Claro, precisamente. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Para la gente que realmente conozca y le guste el mundo del skate. Él es el primero. De pequeño siempre patinó y siempre le ha gustado. Es su sueño hecho realidad. Es que imagínate, ¿no? Tantos años y de repente pues que alguien que tú sigues y que tú admires te diga, quiero que tú diseñes. Yo no pensé que fuera a llegar, o sea, he llegado más lejos en el mundo del skate de lo que pensé nunca. Siempre patiné, pero sinceramente no se me daba muy bien. Entonces, no que se me diera mal, pero es muy doloroso y es muy sufrido. Hay que caerse muchas veces. Pero esta es la mejor metáfora de la vida, ¿no? Hay que caerse muchas veces para poder al final demostrar todo lo que vales. Y al final, pues muy bien, la verdad que muy contento. Lo que tú dices, para mí un sueño. Teníamos un viaje organizado a Estados Unidos para ir a una convención y a trabajar allí en unos estudios. Y surgió todo y pues se pusieron en contacto y íbamos a ir a Hawái, ¿no? La última semana. Ese sí que es mi sueño también. Nosotros al final lo cambiamos pues para ir a San Diego para conocernos. Dijeron, venid a San Diego. Cambiaron la fecha de la presentación del equipo femenino para esos días que estábamos nosotros y pues hicieron ahí una fiesta. Y claro, pues lo que dices, para mí un sueño ver ahí a eso, pues a Tony, el dueño de la compañía, a Danny Way, a Matthew Hensley, son espectadores profesionales, claro. Cuando yo era un niño los tenía ahí delante a todos. Es como tener a los famosos ahí delante. Qué maravilla, le ven, vibre al cielo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y además que habéis diseñado también las camisetas del equipo de Alpha Girls, ¿no? Sí, el logotipo del equipo. Y sí, bueno, yo realmente les presenté, me pidieron que les hiciera el logo, les presenté dos logos. ¿Qué es tu idea? Uno les gustó más como logo oficial y el otro lo han usado para camisetas. Luego este diseño del monopatín y el nuevo que salió hace dos semanas, claro, no lo tengo material todavía aquí. O sea, que está en proceso. Nos lo tienes como... Y en Estados Unidos ya se vende. Sí, allí ya se vende. Ya se está comercializando. Ya salió hace dos semanas, me parece que lo sacaron. Por Navidad, para la campaña de Navidad. Menudo regalazo también, ¿no? También para estas Navidades. Hemos tenido unos meses de noticias tan tristes que ahora que nos empieza a llegar todo, pues que todo tiene su fruto al final, ¿no? Cuando realmente estás trabajando con ganas y esto también es a través de las redes sociales, la cantidad de cosas positivas que se pueden conseguir, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo es lo que te decía, las tengo muy olvidadas y la verdad que mira... Gracias a las redes sociales, claro. Claro que sí. Aparte, hay gente que dice, joder, qué suerte, ¿no? Qué maravilla. Pero también esto es el resultado de mucho trabajo y de haberse formado muchísimo. Y de haber... Vosotros habéis viajado. Y justo en ese momento en el que la pandemia estaba llegando, vosotros ya estabais regresando de otro viaje para empaparos, ¿no? Recuerdo que mi madre nos llamaba a finales de febrero ya venir, venir para España, venir para España. Volver. Porque aquí está muy mal. Allí todavía no se oía. La última semana cuando estábamos en San Diego empezó en Nueva York, que fue cuando empezó a dispararse allí. Y bueno, nosotros llegamos aquí el 10, ¿no? Y el 14 cerraron todo. O sea, el 14 fue muy raro todo. Fue muy raro, la verdad. Aquí estamos viendo algunas de las fotos de... De todos vuestros viajes, precisamente de ese viaje. Esta es en la presentación de la tabla. Esas imágenes son de la... Sí, de la fiesta presentación del equipo. Del equipo. También trabajando allí un poco en un estén. Eso es un... Fueron a hacer un vídeo y fuimos a acompañarlos. La foto es mía. Sí, las fotos son nuestras, de cosecha propia. Bueno, ahí en la entrada... Esa cara de satisfacción. Sí. Claro, con todo el equipo. Esa es Adi y Art, que es uno de los socios de la compañía, Esas son las dos chicas, Adi y Ruby. Las del equipo femenino. El equipo femenino. Ese es un vídeo que era yo firmando un monopatín, porque allí se lleva más lo... Lo de los autógrafos. Lo del arte. No es como aquí, como en España. Allí, sobre todo en California, que como son todo artistas y son todo tan bohemios, apoyan mucho el arte. Apoyan mucho el arte. Entonces, tanto en las cervezas, por ejemplo, las cervezas artesanas, cada dos días cambian los logos y buscan a un artista para que les haga dibujos. Lo mismo pasa con el skate, con muchas cosas. O sea, que habéis visto que allí realmente el arte y la cultura sí que se valoran, sí que se apoyan. Sí, bastante más que aquí. Bastante más que aquí. ¿Qué os traeríais de lo que habéis visto, de lo que os habéis empapado aquí a España? Eso es lo primero también, culturalmente. Sí, a ver, yo... Para mí España es España. Claro. Estamos por encima de todo. Para mí... Y el vierto aún más. Me encanta viajar y a cada sitio que vamos nos encanta. Pero bueno, Estados Unidos tiene cosas como eso. Apoya mucho cualquier cosa. No te regatean. Mucho movimiento artístico. O sea, las cosas tienen un precio, el arte tiene un precio y allí se valora. Aquí no. Aquí... A mí me ha pasado ahora ya no tanto, pero cuando empezaba te venían a encargar. Ay, quería un dibujo o tal. Le dabas un presupuesto. Ah, pero me vas a cobrar. No. Yo voy a dedicar un tiempo en hacerte... Es que el trabajo tiene su precio. Claro, exactamente. Es a lo que me dedico. Si no lo cobro, ¿cómo voy a hacer? Y tenéis ganas, claro, después de esto, de tiraros al siguiente trampolín. Sí, hombre, por supuesto. Lo que surfa, bienvenido sea. Por supuesto. Yo tengo la cabeza siempre funcionando y tengo ahí un par de proyectos en mente ahora, aparte de esto, tengo un par de proyectos, pero bueno, poco a poco. ¿Y nos puedes dar alguna idea? Venga, vamos a desgranar ahí a loco. No sé. Una pista. Uno es algo para promocionar un poco el vierto, que se nos muere. Se nos muere. Como no lo levantemos nosotros, los que vamos a quedar aquí, se acaba muriendo. Pero bueno. Claro, ¿no? Desde luego que hay que seguir apostando y emprendiendo. Y no estamos diciendo que sea fácil, ¿no? No, no es fácil. Pero lo necesitamos. No lo es. A veces es suerte, como nos ha pasado ahora. Otras veces es perseverar. Otras veces las dos cosas juntas. Bueno. Claro. Depende mucho, ¿no? Del objetivo que queramos tener en cuenta, ¿no? Pero si nuestro objetivo es seguir promocionando el vierto y seguir haciendo de esta tierra gente emprendedora y trabajadora, tenemos que estar todos en lo mismo, ¿no? Y yo siempre digo que estamos todos en el mismo barco, así que hay que seguir remando en la misma dirección. Efectivamente. Una de las dudas de muchos espectadores es, por ejemplo, dentro de vuestro estudio, ¿es a lo largo de la pandemia ha cambiado un poco las preferencias de los tatuajes? ¿Alguien se ha querido tatuar algo específico? ¿Os han pedido algo diferente? En ese sentido no ha cambiado nada. No, en ese sentido no. ¿O hay más gente que se quiera tatuar ahora por algo, para que no se nos olvide este momento? Cuando abrieron, hubo un poco una fiebre de que nos llegó todo... Quería todo el mundo y quería hoy. Y eso, bueno, fue bastante trabajo. Fueron unas semanas duras las primeras, pero no ha cambiado. No, la verdad. En estilo de lo que se hace la gente. Yo sé que conozco a más gente que es como, bueno, después de esta época me voy a tatuar algo súper importante para mí. Cada uno tiene un símbolo, realmente la figura que consideren, o incluso una fotografía, pero es como un antes y un después. Quizás es un antes y un después para darnos cuenta, ¿no? Que la vida continúa, pero que depende también de nosotros, no del azar. Para mucha gente sí. Mucha gente se hace el tatuaje, es como marcando un punto de aquí en adelante, cambia todo. Claro. Sí, un punto de inflexión en la vida. ¿Y cuáles son los próximos tatuajes así más demandados que nos podemos proponer para este 2021? No lo sé. Es que es algo tan personal. Muy personal. Es algo que nosotros siempre asesoramos, pero no nos metemos en la decisión del cliente. O sea, lo que quieren es lo que le queremos hacer para que se vayan contentos, lógicamente. Claro que sí. Pues nos vamos a tatuar muy bien y mucho en nuestra mente que querer es poder y que los sueños, si se persiguen, se cumplen. Y ahora ya cada uno que piensa en el tatuaje que se quiera hacer. Claro que sí. Vosotros ya tenéis el regalo de Reyes en la mesa, ¿verdad? Sí. Y es para toda la vida. Es un buen regalo, la verdad. Desde luego. Chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta la tarde. Y nada, estaría genial poder tener ahí un logo bien grande en nuestro plató. Así que nada, próximos objetivos. A ver, contadnos, ¿cuáles son los vuestros? Ahora, después de publicidad, que siempre nos estáis mandando mensajes, los leemos. Ahora, en cinco minutillos, estamos de vuelta. Gracias. Chao. Ya estamos de vuelta a las cinco menos cuarto de la tarde y nosotros seguimos hablando de temas de actualidad. En este caso nos queremos fijar muy bien en la valoración de las diferentes personas que hemos estado un poquito valorando, puntuando esa situación en la que nos hemos encontrado en esta pandemia marcada por el COVID-19. Hemos hecho, a través de una empresa, una encuesta en la que realmente la gente de la calle es la que está valorando el sector de la sanidad por parte de la Junta de Castilla y León. Hoy tenemos a un invitado, Carlos Javier Reguera, responsable provincial del sector de la sanidad del Sercis. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a analizar, vamos a hacer ese balance, esa valoración de la gestión sanitaria por parte de la Junta de Castilla y León y esa valoración de si los ciudadanos se van a vacunar o no. Claro, es un tema muy polémico y tenemos opiniones para todos los públicos, pero lo mejor es hablar de dípticos y lo mejor también es hablar de porcentajes. En general, la gran mayoría de la gente está bastante satisfecha por esa gestión por parte de la Junta de Castilla y León. De todas formas, vamos a hablar de un poquito esa sensación que se nos queda a lo largo de estos meses, ¿no? Tenemos diferentes porcentajes que si quieres vamos a analizarlos a continuación, pero sí que me gustaría conocer un poco tu opinión. Bueno, yo creo que durante estos meses de pandemia, que nos ha cogido bastante descolocados a todos, sobre todo en la primera ola, se ha hecho lo que se ha podido y tengo que destacar en especial la buena labor de todos los profesionales que trabajan en la sanidad, ya no solo médicos y enfermeras, TKs, técnicos de laboratorio también, que son una categoría muy poco nombrada que están realizando un trabajo muy encomiable y fundamental, como es el análisis de todas las pruebas, fisioterapeutas, celadores, ansiedades administrativas, TKs. Desde luego ha sido una muestra también de la calidad en los profesionales que tenemos. En la gestión, bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido dentro de lo que ha sido esta sorpresa de la pandemia y bueno, ha también mostrado carencias del sistema sanitario que llevamos arrestando durante años y que pensábamos que era lo mejor del mundo. Analizaremos esas carencias, pero ahora vamos a hablar un poco de esta encuesta que ha organizado Castellón Televisión por la empresa Sigma. Es una encuesta en la que realmente hemos dedicado muchísimo tiempo a lo largo de estos meses para conocer la opinión de los diferentes castellano-leoneses y en este caso vamos con los porcentajes. Esa valoración generalmente positiva de esta gestión sanitaria, el 57% es positivo, teniendo en cuenta que un 48% dice que bien y un 9% muy bien. Vamos con los datos negativos. El 22% de la población hace una valoración negativa, un 16% mal y un 7% muy mal. Si hablamos de diferentes ciudades, Soria es la que menos contenta está con esta valoración y las mejores opiniones por orden son Segovia, Valladolid, Ávila y Palencia, las que mejor posicionan esta gestión sanitaria por parte de la Junta de Castilla y León. Si hablamos también un poco de este análisis, tenemos que tener en cuenta diferentes factores. Antes has hablado del personal que ha estado trabajando duramente a lo largo de esta pandemia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta frente a ello? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la gestión sanitaria en estos meses, hay cosas que se han podido hacer bien dentro de la sorpresa que ha sucedido con la crisis mundial a nivel sanitario, pero realmente hay cosas que sí que se podrían haber hecho mejor. Quizás la encuesta variaría bastante si se hiciera entre el personal de la sanidad, entre el personal que trabajamos en el ámbito sanitario. Y bueno, hay cosas que han sido muy nombradas, que han creado mucha tensión entre los profesionales, como es los equipos de protección de seguridad, que hubo momentos en los que casi no teníamos, hubo equipos, mascarillas en malas condiciones también, y que creemos que es un tema fundamental la seguridad del trabajador para cuidar al que te cuida. Eso sí que son elementos que nos preocupaban y que ha provocado que haya habido muchos contagios y más tensión entre los trabajadores de la sanidad, más de la que ya había de por sí con la sorpresa y todo el trabajo que llevaba el atender una pandemia, además desconocida y de la que todavía no se sabe todo. Desde luego, totalmente desconocida. Precisamente también la gente que más se ha empapado esa información sobre esta pandemia son las personas de a partir de 30 y 50 años, algo curioso, y son los que quizás más descontentos están con esta gestión y sin embargo la gente desde los 18 a los 29 años son los que realmente mayor nivel de satisfacción tienen. ¿Qué podemos decir sobre esta pequeña lectura? Bueno, la verdad es que nos sorprende también las franjas de edad que son bastante significativas en la encuesta que había realizado. Desconocemos también cuál sería la percepción. Está claro que las percepciones varían dependiendo de la edad y dependiendo de la realidad que vive cada persona y a veces dependiendo de la generación a la que se pertenezca. Sí que la valoración quizás de los jóvenes ha sido más positiva por lo que hemos visto en esta gestión. Quizás lo han vivido de otra manera, con más preocupación el resto de generaciones más mayores. Y bueno, a lo mejor las generaciones más mayores todavía, las ya de 60, 65, 70 años, quizás mayoritariamente han podido responder positivamente porque tienen a lo mejor algún otro acontecimiento vivido durante su vida. Sí, sí, desde luego. Precisamente también uno de los factores que se analizaba era el miedo. La gente joven tenía más respeto, pero no podemos hablar de la palabra miedo al 100% y sin embargo a partir de los 40, de 40 a 65, había un mayor porcentaje de la población que decía tener miedo o incluso crisis ante esta pandemia. Quizás ha sido precisamente por esto, ¿no? Sí, nos ha cogido de sorpresa. Sí que hemos notado también un aumento, y lo tengo que decir, de las patologías también, vamos, de los problemas de ansiedad, de tipo psicológico, que sí que no solo se ha dado también en la población en general, debido a todos los factores que hemos soportado, de confinamiento, etc., sino también en los propios trabajadores de la sanidad, que sí que han tenido que soportar en primera línea de batalla, incluso ver como compañeros caían contagiados, familiares, que no podían incluso acceder a ellos para verlos, incluso cuando estaban en la UCI, y sí que ha sido una situación realmente, bueno, nueva y bastante estresante. Sí que ahora tengo que decir que el personal de sanidad, tanto sanitario como no sanitario, está exhausto, cansado y tiene una tensión excesiva en lo que es a su trabajo. Si hablamos de medidas sanitarias, ¿cuáles han sido las medidas más primordiales, más esenciales, por las cuales los castellanos y luneses han estado valorando esta encuesta? Bueno, las medidas sanitarias supongo que serán encaminadas también a la buena atención que han tenido los pacientes, el esfuerzo que han desarrollado todos los profesionales de la sanidad a la hora de la atención ante la COVID-19, y supongo que también después el ver también cómo se ha respondido todo lo mejor posible en este sentido por parte de los profesionales, ante lo que se nos venía encima. Es verdad que también existen otras patologías que no debemos olvidar, que ahora están un poco más acalladas con todo lo de la COVID-19, pero que siguen existiendo, siguen existiendo ictus, infartos cardíacos, operaciones, intervenciones quirúrgicas, consultas externas de todo tipo, oftalmología también, que por ejemplo en el Bierzo es un servicio muy cargado ahora mismo y que es un buen servicio que además sales con las pruebas diagnósticas ya realizadas, aparte de la consulta de los profesionales, etc. Quizás todo eso también ha influido bastante. Otra de las medidas que también se han valorado han sido las restricciones organizadas por parte de la Junta de Castilla y León en cuanto a diferentes establecimientos, bares, diferentes también entidades. La gran mayoría de la gente ha pensado que estas medidas han sido positivas por no sirva la vida en ello. En ciertos aspectos sí que se ha respetado bastante, pero si hablamos del porcentaje de gente joven, un porcentaje en torno, desde los 18 años hasta aproximadamente los 35, sí que oscilaba una gran decepción y no estaban muy a favor de ello. Estamos hablando de que las edades también influyen. Sí, influyen, sí. A ver, son medidas complejas de adoptar también a la hora de una crisis sanitaria sin precedentes como esta. No es fácil también el tomar ciertas decisiones a la hora de restringir movimientos o sobre todo una patología, una enfermedad como esta que es bastante contagiosa. Entonces sí que a veces hay medidas más populares o medidas menos populares. ¿Se podría haber hecho alguna cosa mejor y alguna cosa peor? Sí, lo que sí que tenemos que aprender y hay una cosa que siempre hemos defendido desde el sindicato del CSIF también, que es tener que aprender de la primera ola. Nosotros en la segunda ola hemos visto que hay cosas que no se han hecho del todo bien, que no se ha aprendido lo suficiente de la primera ola y sí que debería valer para poder aprender y ponerlo en práctica incluso en una tercera ola que probablemente a lo mejor tengamos, casi con toda seguridad. ¿Cuáles son las medidas menos efectivas? Hombre, es difícil valorar las medidas menos efectivas en general, te entiendo. Bueno, las medidas menos efectivas, no te sabría decir exactamente tampoco qué medidas pueden ser las menos efectivas. Lo que sí que tenemos claro son las medidas más efectivas, que son las que valen, que es una protección total de la población. Incluso los últimos estudios ya demuestran la presencia del COVID en aerosoles, en espacios cerrados, buena ventilación, el tener respeto a toda la población o todas las personas unas por otras a la hora de fumar en público o de llevar una mascarilla, intentar mantener las distancias. Sí que sabemos que esas son las medidas más efectivas. Las medidas menos efectivas, desde luego, sería todo lo contrario, desde nuestro punto de vista, vamos. Así es, una de las mayores medidas por las que todo el mundo está a la espera y la más eficaz es la vacuna. La vacuna que tanta polémica ha generado y que tantas opiniones diversas también hemos podido observar. Hemos salido a la calle, también hemos preguntado. Y si te parece, vamos a ver ese termómetro que, como siempre decimos, los ciudadanos son los que realmente responden a esta opinión y sobre todo a este balance. Vamos a ver la encuesta y ahora comentamos. Vale, mucho. ¿La vacuna? Bueno, yo pienso que aún eso va a tardar un tiempo. No es tan... ¿Tú te la pondrías? Yo de momento no. ¿Por qué crees que no te la pondrías? Mucha gente dice que no se la pondría todavía. Pues porque... Yo no sé si puede ser eficaz o no y puede traer consecuencias. ¿Qué tipo de personas crees que se pondría en la vacuna? Los ministros. Que fueron los primeros en ponerse, en hacerse el PCR. ¿Y crees que habría otro tipo de personas que también se la pondrían? No lo sé. Yo pienso que... Hombre, con alguien tienen que hacer la prueba, está claro. ¿Crees que es la solución? Hay que estar más decidido. Eso. Sí, voluntarios. Tú de voluntaria no. No, yo no, yo no. ¿Crees que habrá gente joven que sea voluntaria? Yo que sé. Igual sí. Claro, como hay de todo. Claro, claro que sí. ¿Y tú piensas que, por ejemplo, la vacuna puede ser la solución ante este COVID-19? Pues igual sí, porque si no, me parece a mí que esto no va a parar. ¿Tú serías voluntaria ante una vacuna? Depende. ¿Qué consecuencias crees que nos podría acarrear esta vacuna? Yo sí, por ejemplo, tuviera que probarla para salvar, por ejemplo, la vida de mi madre, que es mayor, la probaría, sin duda. Si no, tan pronto me lo pensaba. Sí. ¿Qué contras encuentras en la vacuna? Pues que la han hecho muy rápido y que igual no es tan perfecta como debería de serlo. Claro. ¿Qué tipo de información tenemos sobre vacunas? ¿Tú crees que tenemos demasiada o apenas tenemos información sobre las vacunas? Yo creo que poca. Yo al menos me pongo yo, por ejemplo, y poca. La verdad que sí, ahora con todo este tema, pues oyes un poco más de las vacunas y cómo se hacen y esas cosas, pero si no, yo no lo sabía, la verdad que no. ¿Tú has leído que dicen que ya ha salido la vacuna, que hay que ver si realmente es efectiva, etcétera? ¿Tú crees eso? Yo lo que he oído ayer, por ejemplo, es que hay una que tiene más del 90% de efectividad. De efectividad. Claro. Yo pienso que, Jolín, que me imagino que eso lo controlarán, si es así. ¿Quiénes crees que van a ser los primeros que se vayan a poner la vacuna? Hombre, yo creo que siempre va a haber voluntarios. Lo mismo que ahora hay voluntarios para probarlas y eso, pero el resto no lo sé, yo qué sé. Igual pues a las enfermeras y esas cosas se las mandan poner y luego también igual a la gente mayor, pero bueno, que ahí también tienen mucho riesgo poniéndoselas y luego hay problemas. ¿Os ofreceríais como voluntarios para probar la vacuna? No, no. Porque decidme, las consecuencias o los, por ejemplo, vamos a hablar también de los pros y de los contras, pero de los contras, ¿qué contras encontramos con la vacuna? Pues no lo sé, no tengo ni idea. ¿Cómo va a reaccionar? Pero no sé cómo se va a reaccionar, no voy a ser conejo de indias. Claro. Es el peligro, no se sabe cómo realizar la cosa. Claro. Todo el mundo espera esa vacuna, ¿verdad?, como agua de mayo, pero resulta tener muchas... Llevo más años esperando que me toque la lotería y sin embargo no me toca. Así que habrá esa cosa de paciencia y seguir esperando a ver lo que para. Sí, es efectiva. Porque el problema de ellos después es el transporte de uno para otro, porque tiene que estar a 70 grados bajo cero y si como pierda por el camino la congelación como sea, puede ser que sea un problema también. Así que hablaremos por navidades. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que un 45,9% han decidido que van a esperar un poco, ¿no? Los castellanos y leoneses todavía se muestran un poco reticentes a la hora de la vacunación. ¿Qué nos dices de ti que nos estás viendo ahora mismo? También hemos segmentado este tipo de preguntas por sexos, por población y vamos a comentar, el 38% sí se vacunarían enseguida, el 11% no tiene intención de vacunarse nunca y los que sí van a esperar son la población que oscila entre 30 y 44 años, un 51%. El grupo de 65 años sí que están dispuestos a vacunarse, pero si ya hablamos de sexos, los hombres son mucho más aventurados a vacunarse que las mujeres que piensan que precisamente es mejor esperar un poco. Y como hemos visto en la encuesta, es como todavía están esperando que haya conejillos de indias que prueben esa vacuna. Ahora sí, vamos a comentar qué tipo de aspectos y qué tipo de premisas necesita la gente para vacunarse y para que piensen que esta vacuna es segura. Bueno, a ver, yo creo que sobre todo hay que confiar también en nuestros científicos, en toda la investigación que se está desarrollando a nivel mundial, en tiempo récord, además, nunca sin precedentes, sí que se están estableciendo diferentes líneas de investigación y, bueno, significativa la encuesta que presentáis en estos días respecto a este tema de las vacunas, porque yo creo que es un poco la opinión que se pulsa no solo a nivel de la calle, sino también en el medio sanitario. Debemos también confiar y creer que se han hecho los controles y se harán los controles suficientes y la investigación necesaria para poder vacunar y acabar con esta pandemia. Iremos viendo estos meses también, finalmente, qué vacunas o qué tipo de vacunas nos llegan a nuestro país. A mí me parece curioso porque si nos centramos en Castilla y León, en ciudades, Soria es de las primeras que dicen que se van a vacunar lo antes posible y Valladolid también. Es curioso, ¿no? También cómo hay ciudades que tienen mayor predisposición a decir, sí, quiero probar esa vacuna. Sí, es bastante curioso. No sabemos a qué podrá ser debido. Igual Soria fue una de las más afectadas también a nivel de la primera ola. Soria también es una de las provincias que tiene una población mayor más envejecida y, como bien comentabas tú antes, María, en el porcentaje de población de más edad sí que estaban más decididos a vacunarse. Suponemos o supongo que será también debido a ese tema y a ese aspecto y supongo que también el querer acabar de una vez con las restricciones y querer volver a la normalidad también, aparte de la confianza que se tiene que tener en las vacunas. La confianza es lo más importante y si hemos estado observando, que es lo que la gente comentaba en la encuesta, precisamente decía, no sé, yo prefiero que alguien más se vacune que luego ya, ¿no? La gente tiene mucho miedo de esos efectos secundarios. Hablamos también de porcentaje de éxito de las vacunas. Normalmente estamos viendo que la vacuna de la gripe, si ponemos cualquier ejemplo, tiene un 60% de efectividad. Aquí ya estamos hablando de un 90% e incluso un 97-98% de eficacia. Estamos hablando ya de palabras mayores, ¿no? Sí, los estudios que nos proporcionan últimamente sí que es verdad que se habla de un porcentaje muy alto de efectividad en las vacunas. Hay casi una guerra incluso de cifras, lo que sí que también nos da seguridad, no solo los científicos que hay detrás, sino también la recomendación de nuestros científicos a nivel de CSIC, a nivel nacional, hablando ya de nuestro país, recomendando la vacunación y confiando en ciertos tipos de vacunaciones de los cuales se tienen constancia. Veremos también, porque han establecido diferentes líneas de investigación, como hemos visto, de diferentes laboratorios, de diferentes países también, e incluso ahora se hablaba ya de alguna combinación entre diferentes vacunas de diferentes laboratorios. Entonces, bueno, sí que va a ser probada y está siendo probada en personas, en voluntarios, que siempre los hay también, y iremos viendo también los efectos que está produciendo, pero sí que parece que los resultados del porcentaje de aciertos sí que son alentadores en ese sentido. También estábamos hablando de esa atención primaria, que es importante precisamente, como las mujeres prefieren ser un poco más cautelosas a la hora de vacunarse, pero, sin embargo, han sido las que más han recibido atención primaria frente a los hombres que se han mostrado un poco más reticentes de precisar de los servicios de la sanidad. Y, sin embargo, sí que están dispuestos a vacunarse un poquito antes. ¿Qué lectura podemos hacer sobre eso? Bueno, es una lectura un poco compleja. Sí que es curiosa el comportamiento cuando se hace también por sexos o tramos de edades, bastante significativo. Influye en muchos componentes culturales, del momento actual que vivas, de tus momentos vividos pasados, y después también de lo que tú quieras llegar a conseguir. Yo creo que, en general, en la población hay un sentimiento de intentar volver a la normalidad, de intentar que todo vuelva a ser como antes o mejor incluso, y que esto quede como un mal sueño pasado. Supongo que será algo de eso. Es difícil hacer una lectura así rápida. Pero ojalá que sí, que esto se quede en un mal sueño, pero tenemos que aprender mucho de ello y seguir poniendo en valor la sanidad. Carlos Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por hacer esta pequeña valoración. ¿Qué resumen podemos hacer de estas dos encuestas? Bueno, pues un resumen es también que más o menos parece que el mayor porcentaje de la población de Castilla y León cree que se ha hecho regular la gestión sanitaria. Respecto, desde luego, a los profesionales sanitarios, ya se ve en el resto de países extranjeros que los sanitarios o el personal sanitario a nivel nacional somos de los mejores valorados y nos quieren. De hecho, ha habido mucha fuga de personal sanitario a otros países. Y desde luego, bueno, yo creo que la gente está deseando, sobre todo, que es la lectura que hacemos, que volvamos a la normalidad y acabar con todo esto de una vez. Ojalá, yo creo que cada vez, y es lo que decimos nosotros, falta menos tiempo para volver a la normalidad y volver a nuestra vida anterior. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes os queremos recordar que esta ha sido una pequeña valoración de esta primera encuesta que hemos realizado. A lo largo de las próximas semanas vamos a hacer también diferentes valoraciones y tertulias de las encuestas que la televisión de Castilla y León ha preparado en conjunto con la empresa Sigma. Así que vamos a estar muy atentos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Vamos a salir, vamos a salir fuera de nuestros estudios de la Ocho Vierzo, en compañía de nuestro compañero Manuel Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, María. 17 horas y 12 minutos. Efectivamente, estamos fuera de los estudios de la calle La de Abaelina, fuera de los estudios de la Ocho Vierzo y estamos en la avenida de Galicia, número 48. Ahora ya puedo establecer de la mejor manera el contacto con todos los espectadores de la Ocho Vierzo. Decía que estábamos en la avenida de Galicia, número 48, que es donde tiene ubicadas sus instalaciones Mantegal Servicios. Una compañía recientemente instalada en la comarca del Vierzo, un soplo de vitalidad y de optimismo en estos tiempos de pandemia. También llegan pequeñas empresas a la ciudad de Ponferrada y a la comarca del Vierzo. Mantegal Servicios, como dice su propio nombre, oferta una serie de servicios que nosotros vamos a intentar conocer de la mano de su gerente, de Marco Rodríguez. Marcos, muy buenas tardes. Buenas tardes. En líneas generales, ¿cuáles son los servicios que presta Mantegal? Y antes de nada, enhorabuena por llegar a Ponferrada en estos tiempos tan complejos, Vierzo. Pues a ver, un poquito los servicios que ofrecemos son jardinería, control de plagas, sistemas de higiene, limpieza, control de legionela, análisis de agua, gestión de piscinas. Un poquito los principales servicios que hacemos son esos. Sistemas de higiene que en estos tiempos de COVID, pues, os tendrán, quiero pensar, magníficamente ocupados. Sí, sobre todo en el sector de hostelería. El tema de sistemas de higiene, pues, se refiere a ambientadores, vacíos estáticos, control de plagas, desinfección, derretización, desinsetación, un poquito el tema ese. Entonces, con lo que hacemos con los ambientadores, pues, lo que hacemos es un poquito desinfectar a los locales. Antes lo querían solo para buen olor, pero lo que hacemos es desinfección también con las máquinas. Luego hay también, como decías, trabajos de jardinería. Jardinería, pues, hacemos todo, desde hacer un jardín de cero, hacer mantenimiento, riego por aspersión, aceras, plantar plantas, árboles, todo. ¿Estatamiento de aguas y piscinas? Sí, llevamos gestión de piscinas. De hecho, aquí en El Vierzo tenemos un referente, como son las piscinas de Carracedelo, que las gestionamos nosotros desde 2019 ya. Después también particulares, comunidades de vecinos, todo eso. ¿Qué es lo que más os emplea en estos momentos a Mantegal, Marcos? Servicios de limpieza y desinfección. En este momento estamos recibiendo muchísimas llamadas para el tema de desinfección. En los locales, bares, hospitales, centros de salud, poco. ¿Cómo tomáis esta decisión? Vosotros que estáis instalados en Coruña, en Ourense, en el barco de Valdeborrás, ¿cómo decidís venir a El Vierzo, venir a Ponferrada, Marcos? Pues la verdad es que hace dos años que le estamos dando vueltas a abrir aquí en El Vierzo y ahora me salió una gran... Bueno, me echaron ahí un cable para abrir aquí. Surgió la oportunidad. Surgió la oportunidad, sí. Que no son tiempos fáciles. No son tiempos fáciles, pero con el tema que estamos viviendo ahora mismo con el COVID, pues al tener la tienda también un poco orientada al sector de la hostelería y todo eso, volvemos a repetir. Con el tema de desinfetantes, de gías, que es a lo que nos dedicamos nosotros, pues dimos el paso para abrir y a ver qué tal nos va. Así que, ¿cómo decides aquí, en la avenida Galicia, en el barrio de Cuatro Vientos, cómo están siendo las primeras semanas, la primera época? Bueno, pues la verdad es que esperábamos menos gente ahora mismo en la tienda, porque como está la cosa, que la gente no iba a salir de las casas y todo eso, pero nos están yendo bastante, las provisiones bastante bien. De lo que nos alegramos, Marcos. Vamos a hacer un pequeño repaso por la tienda, porque aparte de todos esos servicios que presta Mantegal, pues también tienen esta tienda, ubicada en el número 48 de la avenida Galicia de Ponferrada, donde ofertan una serie de productos. Podemos hablar con Alba González, que es la responsable de la tienda. Alba, buenas tardes. Buenas tardes. A la tienda, la muchacha y muy bonita. Sí, con ayuda de una amiga, la verdad que quedó bastante bien. Podríamos decir que es una tienda de este tipo de productos que puedes decir, oh, pues no le sacas rendimiento a la propia vistosidad, pero sí. No, la verdad que… Al amplio, muy chulo. La verdad que el tema de limpieza, para que quede vistoso, es bastante difícil, pero bueno, como hay una gran gama de cosas y de colores, pues se hizo lo que se pudo. Y dinos lo que se puede encontrar, las empresas y también el particular, porque también esta tienda de Mantegal en Ponferrada está abierta al pormenor. Sí, pues aquí vendemos todo tipo de vestuario laboral, químicos, celulosas y ahora tenemos también, como podéis ver ahí, una estantería dedicada para el tema del COVID, con estos tiempos que hay que adaptarse. ¿Cómo están siendo? Dice Marcos que bueno… Bueno, nos lo esperábamos peor, porque abrir una tienda ahora era un riesgo bastante alto. Pero bueno, la verdad que va bastante bien y la gente va teniendo… o sea, la tienda va teniendo gente y la verdad que bastante bien. Hay que insistir en ese mensaje que no solamente es para empresas, la tienda está abierta… Es para particulares. Para particulares, ¿no? Sí, además al pormayor es más por encargo que lo que hay aquí. Lo que hay aquí es para sacarlo en particulares, para pequeños. Repasamos, de nuevo, ¿qué es lo que nos podemos encontrar aquí? Pues eso, químicos, celulosas, vestuario laboral… Dices que estáis contentos. Sí, sí, la verdad que sí. Recuérdanos, ¿cómo puede contactar también la gente? ¿A través de vuestra página web, de vuestro correo electrónico, para todo tipo de empresas? Sí, a través del correo electrónico, mantegal.com, luego también tenemos el teléfono 698-143-942 y la página web mantegal.es. Donde definís perfectamente el tipo de servicios que ofertáis. Sí. ¿Más o menos el negocio de aquí es el mismo que en el bar con Ourense, el mismo que en Coruña, más o menos? No, en Coruña está todo más centrado a lo administrativo, son oficinas lo que tenemos allí. Luego, en el barco de aquí sí que está la tienda y nos dedicamos un poco más. Yo estoy en la oficina, que estoy del tema administrativo, pero también estoy aquí cara al público, para atender a la gente. Y por Ourense, pues luego también están yendo a muchos particulares, que no es solo tienda física, es atención más bien a diferentes sitios donde nos contratan los trabajos. Pues ya lo sabéis, mantegal, Pepe, hazte una vuelta por la magnífica tienda que nos podemos encontrar. Marcos, para despedirnos contigo e indicar que también trabajáis fuera de estas provincias gallicas, trabajáis sobre todo en el norte, ¿no? Sí, sobre todo. Hacemos Galicia, hacemos Asturias, Valladolid, Zamora, llegamos, un poquito todo León, claro. Pues encantado de haber recibido a la Ocho Vierzo y… Muchas gracias. Esperemos que al final seamos una empresa de sector servicios de referencia aquí en el Vierzo, es lo que queremos nosotros. Es lo que deseamos. Enhorabuena por llegar a nuestra comarca. Muchas gracias, gracias. Punto final a esta comunicación desde el exterior, 17 horas a hora y 20 minutos en el magazine de la Ocho Vierzo. Hoy hemos conocido la oferta de servicios y productos de Mantegal Servicios en el número 48 de la Avenida de Galicia de Ponferrada. Pues muchísimas gracias, compañero. Tendremos en cuenta estos servicios, ya que ahora más que nunca tenemos que apostar por todo lo que nos ofrece el Vierzo y, sobre todo, por nuestra seguridad. Vamos a seguir hablando de un tema que ahora todo el mundo está preguntándose. ¿Nos vamos a poner guapos para Navidad? ¿Vamos a apostar por preparar estas fechas de una forma especial? Pues nosotros optamos que sí. La Ocho Vierzo dice que todavía es momento de seguir brillando, que nos queda mucha guerra que dar. Así que hoy lo vamos a dedicar un pequeño espacio para terminar nuestro magazine para la belleza. ¿Por qué? Porque estas Navidades tenemos que encender las luces de nuestras casas más que nunca, tenemos que encender las luces de nuestras fachadas y también ponernos guapos y seguir brillando. Para ello nos acompaña Inés García Makeup. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. La artífice de este maquillaje porque antes de comenzar el magazine hemos preparado algo que queremos mostrar. Este es el resultado y precisamente la gente comienza a hacer sus pequeñas compras, comienza también a decorar sus mesas. Vamos a ser menos, ¿no? Pero vamos a ponernos guapos para esta ocasión. Incluso para las cenas, para las comidas, hay mucha gente que opta por hacer Zoom, opta por hacer un Skype o por hacer una videollamada y aún así vamos a tener que seguir poniéndonos guapos. Que salimos a la calle y nos vemos con los amigos o incluso nuestros familiares en un espacio abierto, yo creo que no es excusa para no arreglarse a pesar de tener la mascarilla puesta. Precisamente tú has querido resaltar los ojos, como dicen los ojos son el espejo del alma y ahora desde luego que mucho más que antes, precisamente por eso resaltamos con otro tipo de colores y con mucho brillo, Inés. Sí, este año, además la gente tiene ganas, la gente tiene ganas pues porque sí, porque ha sido un año muy duro y el brillo y el color pues siempre da alegría y la gente tiene ganas. Entonces este año apostar por la purpurina, por el brillo, por las pestañas, por la ceja también marcadita y estupenda y bueno, que el hecho de tener que llevar la mascarilla no quiere decir que ocultemos lo que se nos ve de la cara, los ojos. Claro que sí, los ojos que tanto expresan, ¿no? Sí. Y yo creo que es el momento de ponerle alegría y en este caso siempre nos reservamos a estas fechas para los brillos, para la brillantina, para resaltar o aumentar nuestras pestañas, ¿no? Vamos a hablar un poco de todos los productos que has utilizado, que bien utilizados pueden dar un buen resultado, porque también vamos a comentar quién no ha tenido estos incómodos granitos que le salen por la mascarilla o incluso dermatitis. La piel pues realmente se está revelando, es normal, ¿no? Sí. Con la mascarilla. La piel está sufriendo. Sí, está sufriendo. Es que no hay que evitar la realidad y la realidad es que la mascarilla también está agrediendo nuestra piel. A ver, el uso de la mascarilla no es incompatible con el maquillaje. Claro. Evidentemente tenemos que utilizar otros productos y no castigar la piel. La piel sufre con la mascarilla, todo el tiempo tapada, estamos respirando lo que emanamos, nuestras impurezas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, no abusar mucho de las bases, unas coberturas más ligeras, potenciar un poquito más el ojo y bueno, pues para eso tenemos, sí que vuelve un poco el toque ochentero. La purpurina, el brillo y como vemos en el maquillaje que te he hecho esta tarde, bueno, enfocado un poco a Nochevieja o a estas fiestas, hemos potenciado con una pestaña postiza que es muy fácil de poner. Se la puede poner cada una en su casa con un poquito de pegamento y un poco de maña y mira el resultado. Pues a mí me encanta, ¿no? Porque estamos agrandando nuestra mirada, también ha resaltado el maquillaje, el colorete y desde luego que también las cejas nos dan muchísima expresividad. Así que en conjunto estamos listos para disfrutar de unas fechas especiales, unas fechas diferentes, pero no por ello vamos a dejar de arreglarnos y de sacarnos partido. Exacto, exacto, porque con lo mal que estamos todos y lo mal que está el sector es un poquito, acordaros un poquito de los maquilladores y del mundo de la estética y bueno, pues como a todos nos gusta estar bien y nos gusta estar guapos, pues hay que ir a algún consejo, comprar los productos adecuados y no dejar de disfrutar. Productos que hemos utilizado y productos que vamos a preparar también como si fueran nuestro botiquín, ¿no? Nuestro rescate. Bueno, pues yo mi consejo sería no abusar mucho de las bases para no tapar mucho el poro, para que el poro pueda respirar un poquito porque la mascarilla ya no se está tapando mucho, entonces utilizar una CC Cream o una cremita hidratante con color que sea un poquito más útil, más leve, más suave. Siempre recomiendas hidratar mucho. Sí, hidratar mucho, sobre todo la zona que nos cubre la mascarilla, que nos salen granitos y tal, mimar más esa zona. Hidratamos, esfoliamos un poquito, podemos esfoliar o hacer una mascarilla una vez a la semana, hidratarla mucho y no olvidarnos de que esa zona está más sensibilizada y no agredirla más en cuanto podamos liberarnos de la mascarilla, que nos dé el airecito y cuando aprovechemos un poco el aire libre también en el campo tal, librarnos un poco de la mascarilla y que la piel pueda respirar, pero bueno, tampoco hay mucho más que hacer. Claro, de momento tenemos que seguir esos pasos a rajatabla, esa hidratación, seguir protegiéndonos del sol, que también es algo fundamental y esos molestos granitos, como tú nos has dicho, hacernos una esfoliación cada 15 días. Productos, pues también los más naturales posibles, que es lo que tú nos comentas. Hidratación, una crema hidratante, cuando queramos poner color, una CC Cream o una BB Cream, que es mucho, o una crema hidratante con color, que son mucho más suavecitas, no son tan cubrientes, no taponamos tanto el poro y bueno, poco más. Imaginación a los ojos, claro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, tenemos a las celebrities que nos marcan también las tendencias y es eso, como ha sido un año muy duro y muy difícil para todo el mundo, pues volver al color y volver al brillo, pues para que nos devuelva un poco la intensidad de la Navidad y la alegría. De hecho, voy a contar una anécdota y es que es bastante curioso, ¿no? Pero fijaros, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron que se vendieron un montón de pintalabios rojos. Por algo será, ¿no? Precisamente porque la gente quería alegría. Y en época en la que estamos un poquito más bajos de ánimos, siempre recomiendan que hay que pintarse las uñas de color rojo, pintarse los labios, darle color y yo creo que también es una forma de poner énfasis en lo que estamos haciendo. Sí, hombre, vamos a ver, el maquillaje tampoco nos va a librar de la situación que estamos viviendo, pero sí que es verdad que nos va a dar un poco de alegría y un poco más de fuerza, porque el verte mejor y el verte con un toque de color y un toque de alegría, pues te va a dar un poco de impulso, pues para seguir lidiando. El que necesitamos. Claro, para seguir lidiando con el día a día. Sí, tú que eres una experta caracterizadora, que a mí me encantan todos los diseños que vas preparando en tus páginas, porque vamos a centrarnos en esa página artística, porque eres una artista, Inés. Gracias. Vamos con las redes sociales, que precisamente hoy hemos hablado en nuestro programa de que gracias a las redes sociales nos podemos mover y podemos también incluso contactar y crear sinergias de trabajo. Precisamente en tu Instagram tú muestras muchos de tus trabajos que realmente para ti ha sido una pasión en tu vida y eso también te ha generado diferentes premios. Vamos a comentar el último reconocimiento que has tenido, que además hace muy poquito. Bueno, además sí que es verdad, hace un mes, este año me presenté al certamen internacional de maquillaje y sí que es verdad que es competir con lo más selecto y granado del mundo del maquillaje y es muy difícil. Todos tenemos una mención, mi trabajo fue una caracterización de mí misma, de la princesa de Éboli, porque se trataba del renacimiento y bueno, realmente es no dejar de ser visible porque esté pasando esta situación. Para eso tenemos las redes sociales y es un poco nuestro escaparate para los artistas, pues no caer en el olvido, seguir trabajando, seguir formándote y seguir metiendo un poquitín la cabecina donde se puede. Vamos a ver todos esos trabajos, ¿dónde podemos encontrarte? Pues me podéis encontrar en Instagram, sobre todo ahora está funcionando yo creo que más Instagram, Inés García Makeup, estoy en Facebook también, bueno que son las redes que más están moviendo. Instagram ahora mismo yo creo que es la más importante. Claro que sí, además yo creo que a la gente, es verdad que a lo largo de este confinamiento lo comentaban, que les ha gustado mucho maquillarse, hacerse tutoriales, incluso caracterizarse, teníamos más tiempo, más imaginación y necesitábamos una alegría, como un cambio y el maquillaje también nos ayuda y sobre todo también en estos casos eleva un poco nuestra autoestima, pero también nos prepara para esta pequeña fiesta que vamos a poder disfrutar a lo largo de estas Navidades, tanto en Nochebuena como en Nochevieja, porque Inés tú nos has recomendado que tanto para las dos ocasiones utilicemos un poco el comúnmente llamado brilli-brilli. Sí, 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 bueno a ver el brilli-brilli para los ojos, lo que viene siendo el que se llama glitter o highlighter, porque ahora está todo como muy inglesizado, que no deja de ser el brillo de toda la vida, la purpurina. Y luego para la piel, hombre yo que me dedico a esto y es lo que más me gusta del mundo, sería el maquillaje con aerógrafo. El maquillaje con aerógrafo es antirroces, lo más resistente, para la mascarilla, pues para esos momentos que al salir tienes que ponértela, sería el maquillaje que realmente resistiría todo un día de mascarilla, de quita y pon mascarilla. Y a quién no le molesta pintarse los labios y que cuando te quitas la mascarilla... Yo que los traía para la tele. Y los tienes luego, pues claro, tienes todos los labios, bueno, desdibujados precisamente por la mascarilla. Para eso nos está recomendando también, pues... Apostamos por labios... Por un permanente, que sea más mate, sí que es verdad que a lo mejor reseca un poco la mucosa del labio, pero con llevar un poquito de cacao, de vaselina y darle un toquecín cuando te la quitas para revivir un poco el labial, sería la opción más correcta. Claro que sí. Y si ya hablamos del último toque que va a ser infalible para poder guiñar bien este 2021, que nos devuelva esa suerte que tanto ansiamos, esas pestañas, postizas, ¿qué tipo de pestañas podemos optar? Bueno, las que hoy he utilizado con tu maquillaje son pestañas en manta o en línea, que te las puedes poner tú solita, luego se quitan solas, con un pequeño, con un leve tirón y van con pegamento. Pero también tenemos las extensiones de pestañas, que bueno, pueden ser las de grupos, por ejemplo, te duran unos 20 días y puede ser una puesta para toda la Navidad. Precisamente, pues eso, te olvidas del rímel, potencias la mirada y tenemos ese recurso ahí. Las pestañas en manta, como las que llevas tú, o acudir a un centro profesional y que te las pongan, que te pongan unas extensiones. Pues miradas infalibles a prueba de mascarilla. Inés, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y para toda la gente que nos está preguntando si Inés García Makeup está en Instagram, vamos a poder ver más un poquito sus trabajos y también disfrutar de nuevas ideas para poner en práctica a lo largo de estas Navidades. Nosotros nos despedimos con mucha alegría, gracias a todas las personas que nos acompañáis. No solamente las del Bierzo, porque seguimos recordándoos que seguimos en directo desde cualquier sitio, gracias a nuestra página web, Castilla y León Televisión. Pinchéis en la pestañita que pone Bierzo y ahí nos vemos todas las tardes de 4 a 5 y media. Un besazo muy grande, nos vemos mañana. Chao.